Sí muchachos, vamos grabando sin audio. Al día no lo cargamos de por justo ahí. Que ninguno hable mucho. Hola tío. Si no, el tío está grabando ahí. Malabón, no tengo que pegar tío. Hoy le regalo unos 5 pesos a Michael y Cuyo. Es que a mí se me olvida el nombre. Se nos trae ahí a su canal. El avión se va a mandar el primer strike, mire el Cochito. Dejalo Cochito, lleva tío porque hoy no tienes que pagar. Así es el enemigo tío. Así es, hoy sábado, hoy les toca mucho. Yo nada, porque yo ya me lo gasté ya. Por eso es que el tío no se aflige ni nada, porque hoy les toca pagar más. Sí, porque no les van a pagar. Y hoy les tengo que pagar la tía de la güey. ¿Cómo dices? No, hoy les tengo que pagar su tío. Hoy, ¿quiere que pagar? Y si no tiene? ¿Pago y despedido de una vez o no? No, sí. Sigue tío. ¿Despedida no porque... ¿O lo va a despedir Marvin? No, porque después le voy a dar la sorpresa a los tíos tío. Ya, vaya tío. Todavía no se tiene que salir tío. No se tiene que salir porque sorpresa viene para ustedes, dice Marvin. Dios. Mira tío, por eso no está bien feliz con todo tío. Yo no lo mantengo bien. Pero mira, Marvin, ¿y si grabamos para Michael, pues? No, pero no es para mi canal. Aquí está el teléfono. ¿Ah? No es para mi canal. Mi canal necesita más ingresos ahorita en enero, tío. El Michael ya hasta superó la meta. Seguro. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Los muchachos que no van a gastar pagos. Mucho rato, ¿eh? Hace así como habían pisado antes cuando estaba mala para trabajar, decía, tomar 200 heritas de semana y la otra te pago el resto. Y así se iba acumulando y acumulando y con sentirse ya te debía como mil barras. no hay nada esto fue al día aquí trabajé yo como un maje y ya no quise trabajar es mas bien un problema si eso es lo malo si se arman con problemas cuando uno no se santeja el presupuesto mejor decir ya no aquí llevo una bolsita de agua entonces mochala hay que comprar agua aquí llevo mi arma en la biblia les cuento un chiste la biblia dice que el hombre dicen que una vez se casaron cuatro no eran seis personas de que tocaban en un conjunto cristiano ronaldo y se fueron para sus casas y despues cuando iban en el camino y les pidio papeles a todos y ustedes de donde vienen venimos de una tocada en tal iglesia que vinimos a tocar y rogale donde estan sus biblias ninguno de todos llevaba biblia y después por ejemplo el quiste y para no cansarte fueron a pasar la noche a su estacion como un amigo como cochito como un amigo como cochito el bravo se pone que no le digan asi ya nos podemos reír de tu chiste o te falta la final ahí esta tu trabajador es que no dijo que iba a contar un chiste entonces yo esperando donde estaba la risa esos payasos mi huevo tira porque no le pagan dolares al tío nada ya que el gana dolares va a lo macho es que no es que el tiene dolares en la casa si tengo como 700 dolares si fuera asi que tiempo los hubieras cambiado no pero no estan dañados estan puros nuevos lo que pasa es que me los dio a guardar a mi por eso es que estan todavía porque los estuviera cargando que tiempo los hubiera gastado ya si le cambiaron cerveza pero son de a 100 hay de a 100 hay de a 100 si los cambian no son de a 20 tal vez de a 20 porque no cambian los menores porque no tengo necesidad de estar cambiando dolares tiene sus granos ingratos mi espaldita no hombre quien le dio a ese dinero a usted? un don que vino de Estados Unidos un suscriptor que supuestamente ese dia la Karina cuando yo estaba platicando con ese suscriptor me llamo me dijo donde esta mejor aqui estoy platicando con un suscriptor mi droga usted chupando esta mejor era como las 7 de la noche es tu vicio que mas quieres que te digan la verdad porque la hora de llegar uno a su casa es a las 5 muy tarde 6 de la tarde es porque ando tomando o sea un accidente uno nunca sabe o sea ahí van los amigos los demás si vos no tienes que avisar donde quiera que andes si ya vas para tu casa tienes que avisar antes de llegar media hora después para que el lechero se vaya eso me quiere dar a entender usted yo no se porque yo nosotros con la mujer hemos quedado desde que cuando yo ya voy a llegar a mi casa le tengo que llamar para hacer mi comida que no aguante hambre 20 minutos media hora antes de llegar a mi casa yo tengo que echarle la llamada a la mujer mira mi amor yo ya voy para la casa comidita caliente pues si esto tienen que aprender todos los hombres tal vez están con nosotros y creen que le hacen su comida caliente pues yo no me importa yo no me importa que esté con otros pero que tenga mi comidita caliente ahí cuando mire la señora el tío lo que está diciendo que le ojalá que le agarre puro sartenazo aprendan ustedes hombres cuando van para su casa llámenle a la mujer media hora antes si quieren ser feliz yo si estoy feliz ese es el consejo que usted le da a todos los amigos suscriptores todos los amigos suscriptores yo cuando voy para la casa siempre le llamo a la mujer ya voy mi amor mi comida caliente entonces gracias tío agarre consejo si quiere llegar a viejo si quiere tener una vida mira tío no puede ser lo mismo porque día a día quiere andar cargando el chicle pegado ahí en el sillón a la madre échale de la mano le da envidia porque es que no es el que anda todo el día en el carro todo el día anda antojando es que quiero manguito es que quiero manzana rosa a mi me pide cosas mi huevo ese día me trae manguito mire mire no sea mentirosa porque es el tío porque yo la otra vez le ofrecí a la cabra hay palos yo me lo pensé a comer pero si me tocó un manguito de esos yo no voy a aprovechar ahí si es el sordo en el área mareable el otro día me ofreció la cariña y le dije marvin ahí me trae manguito yo se los voy a comprar se los voy a vender a 5 quetzales cada uno vaya no importa a 5 quetzales tráigalos la próxima vez que venga le voy a traer dos veces más llegó y no me llevó ni un mango y mire que ahí hay mangos bastante en la casa ah pero se aporrean palos nosotros aporrean palos su mamá quiere que se desvuelicen los mangos yo creo que su mamá dice nomás llegamos y pasen adelante dijo mangos quieres y ahí está boten lo que usted quiera porque solo está ella y mi abuelita pero mi abuelita lo llega a ver les hubiera dicho no hay mangos aunque hubiera porque ella es bien tacaña no pues si ella es bien tacaña yo le digo la verdad ella no le gusta su hermana yo le dije a su hermana 911 de la carina disculpe le dije espera que no me venden unos mangos le dije vaya me dijo solo que hay aquí en un bote le dije a cielo y cae le sembraba las canillas se acuerda el otro día como decía yo me subo pero no fueron al lado y atrás pues hay uno que con la mano se agarra no tiene nada ya no tiene ya se lo comieron todo ya se lo comieron todo no solo una vez que llegué a cortar solo una vez y el tío se subió y nos dijo que si me gustaba la manzana rosa me gusta la punta también nos fuimos a ah si hay manzana rosa hay chicos hay este hay caimitos donde mi hermano hay caimitos maduros hoy yo ni cuenta me di que horas pasamos por la casa no le di nada tío no no el tío se puede subir al palo para las pericas la verdad yo no puedo que a mi se me engarraba miran que montón de periquitas hay ahí ojalá pero que se me engarraba pero de noche para agarrarlos de día se vuelan es mejor de noche hombre de noche yo de día los agarramos pero cuando se suben al palo hacen ruido uno va moviendo el palo ellos se salen volando el día que usted se subió allá pues y se fue la perica es que marvin dice primero si solo comeron la perica cuando no se va a ir él tiene que tener una mera tarde él dice que me da dos a ver cuando vamos y si quiera puede grabar ahí donde ahí en la perica no se puede no 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 son vidas silvestres miren miren pero por qué si todo el mundo casi agarra pero es delito es peligro de extinción ay yo no sabía eso miren con una perica usted con loros o iguanas pero yo miren cuando yo vivía en la nube tenía una periquita que al lado y yo la estaba cargando al hombre en el mercado y pasaba a la parte de la policía y no metían nada en cambio si nos mira con un coche yo no sabía yo no me van a multar no me van a multar no me van a multar no 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 así que en el agua hay un rostro que dice tu libertad o la de ellos que están ahí en un hombre preso y una periquita es tu libertad gracias por traer la arma de nosotros acá y la suya tío yo no la ando eso es lo malo ando mi arma aquí en la mente si yo porque no me los nomen no me sé los versículos no se sabe mucho los versículos no como yo comienzo a ir al inicio pero si voy a hacer todo el empeño de aprendérmelos porque pueden aprendérselos si es bonito pásame una manzana tío si que gustó bastante miren que en la casa ni siquiera le dan ganas de comer esto es muy malo no se le echa de todo en la cara ajá yo no quiero que no quiero pero mire fue mal mastico y después se lo da ahí una vez eso ya no puede solo una vez se lo traga yo ya no lo puedo dejar si 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 miren que nosotros tenemos las frutas ahí nosotros no que desperdicia hay guayabas también de las grandes de las grandes es para la mamá de ella si pero guayabas así no nos ofrecieron ajá porque no no pensaron que a ustedes les gustaba al tío no le puede dar la mano aunque agarra las patas caimito las vamos a cuando nosotros mejor me hubieramos preguntado a que más frutas así en una parcela miren pues como ahí es parcela es raro que no tengan de cualquier clase de fruta porque sabe de que ahí se da puede sembrar uno cualquier ralo de fruta ahí hay paternas también hay paternas ay si miren mi grande ya la voy a nombrar ya voy a ver como está haciendo la casa la wendy miren yo estoy grabando la wendy se acuerda lo que pasa es que se acuerda todo el día de trabando a mi como me gusta como las pepitas de las maternas y comerlas con salsa se come la pepita de las paternas si mi mamá ya la come la paterna bien rica la pre dios que se va bien bueno dejamos esto por aquí mi gente y seguimos platicando adelante